Bueno, estamos acá con Jonathan Tussauds de La Colonia. Bueno, Jonathan, segundo partido, segundo triunfo al hilo. ¿Arrancaron bien? Sí, por suerte bien. Somos un buen equipo para mí. La Colonia viene de jugar una final, nos juntamos los dos equipos. Y vamos bien, por suerte. ¿Habían tenido alguna experiencia previa en cancha grande o esta es la primera? Sí, sí, sí. Todos los chicos jugamos en diferentes campeonatos, juntos. Muy chicos venimos jugando. Y por suerte nos conocemos mucho y jugamos bien. ¿Se le nota porque se lo ve adaptado a la cancha, a espacios grandes? A diferencia del fútbol 5, acá hay más tiempos para jugar y demás. Sí, sí, jugamos bien. Y tenemos la suerte de tener experiencia con los chicos, los chicos más grandes. Y tenemos, como vos dijiste, ese mix de juveniles que le da fuerza al equipo y le da las chifras. ¿Y en lo personal venís del Chito? ¿Venís de racha? Sí, por suerte hoy entró, hice un regolazo y nos vinimos bien. Ojalá que podamos campeonar. Bueno, yo te amo, muchas gracias. Nos vemos.